Échale un tequilita a César de Aquino La Cama de Chambira Tony el Flaco de Oro Vámonos con el tema nomás Amando lo nuevo de los nuevos de los infamosos del barrio El Infamoso Rojas Esta noche Un tequilita Este grupo los de Aquino Bailen bailadores Bailen bailadoras Para allá, para acá Para allá, para acá Salud Coronita Échale un tequilita a César de Aquino Ándele a bailar, a bailar Llegaron las cámaras chamberas Panito Sabor Light Y el famoso Flaco de Oro Toda la chamaranía Ahí va la famosa Chaparra Gómez En Maryland Ponga negrita Con tequilita Con tequilita Con tequilita Con tequilita Y la chamba manía Y la chamba manía Esta noche Protección de Martínez Y toda la La chamba manía La chamba manía El Infamoso Johan Ándele En el Bronx Nueva York Ese cuchillo sin amor Esa noche presente mi compadre Chaparrito sexy Ya bailando Que bonitas luces Para el Infamoso Rodrigo Simón Que bailen las luces Nueva York Con tequilita Juanito Esa noche para Toda la banda Toda la banda que está haciendo tequilita La banda chelera Échame un tequilita Esa noche Llegamos Toda la familia Mesa Nos lo reportamos Ese turismo chino Mesa Rana, vaca Ese guerrero Familia Mesa Factoría ya presente Ya llegaron Chamboso perrón Con tequilita Chambao Chambao Llegamos a toda la familia Mesa Esa noche Con tequilita Ay, no mal Y con el chino Más tequilita ¿Cómo dicen? En Nueva York Y el famoso Mando González Corretumbe el coronita Corretumbe el coronita A ver El famoso Rojas Todos los infamosos del parrio Pura Chambamanía Siempre con la Esta noche Hola La Chambamanía La Chambamanía El que sabe, sabe Venga, Juanito Light Esa noche en la pizza Juanito Light Viene grabando el evento Andele a grabar Acabar Cachito perrón Cachito perrón Cachito perrón Que retombe el cachito Matomanga Tonga negrita Tonga negrita Chachachachachachamba Gonzalecita Más tequilita Toda la Chambamanía Con tequila Rock in Nueva York Y con limón Más tequila Más tequila En Nueva York Sonido Mr. Carrasco Mi compadre Llegó la gente Lombran Jota Jersey Quedas In Nueva York Ahí va para Alvali Qué bonitas luces Sonido Julli beğen las luces Como dice César Juárez Ahí te lo dejo de tarea Tonga negrita Con tequilita Con salecita Con salecita Con una tequilita Hacheme un tequilita Para calentar la garganta Y tu un limon Un tequilita si señor Cha 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 Bueno damas y Javier Ese es el numero que nos dijo rápidamente Ese es el numero el tema hoy En esta noche queremos